Un gráfico es una representación de los datos de una hoja de cálculo a través de figuras o líneas que permiten un análisis e interpretación más claros de los mismos. Ahora vamos a comenzar a crear un gráfico. Para ello comenzamos seleccionando el rango de celdas que queremos estén presentes en el gráfico. Desde A11 a la celda B22. Pulsamos sobre la pestaña insertar y sobre gráficos recomendados. Pulsamos sobre todos los gráficos. Elegimos el tipo de gráfico que queramos, en nuestro caso circular. Dentro de circular elegiremos el circular 3D. Finalmente pulsaremos en aceptar. Una vez creado el gráfico vamos a ver como podemos modificarlo. Comenzaremos modificando o agregando algún elemento al gráfico. Pulsaremos en agregar elemento de gráfico y cambiaremos la leyenda a la posición de la derecha. Pulsamos de nuevo para agregar un nuevo elemento. Y agregamos una tabla de datos sin claves de leyenda. Nuevamente pulsamos en agregar elemento de gráfico y sobre más opciones del título para modificar alguna característica del mismo. Vamos a cambiar la opción relleno, pulsando sobre color y escogiendo un color verde claro para el mismo. Una vez lo hemos realizado, veremos la siguiente pestaña. Diseño rápido con ella, podremos modificar de forma ágil y sencilla el aspecto de nuestro gráfico. Basta con que escojamos el diseño que más nos guste. Con cambiar colores podremos personalizar el color y el estilo de una forma rápida. Pudiendo elegir de las diferentes paletas de colores la que más se adapte a nuestras necesidades. Desde estilo de diseño escogeremos dentro de los estilos predefinidos el que más nos guste. Si queremos modificar la posición de las filas y columnas lo haremos mediante la pestaña Cambiar entre filas y columnas. Desde seleccionar datos podremos cambiar los siguientes parámetros. Cambiar el rango de los datos del gráfico, intercambiar fila y columna, agregar otra serie de datos, modificar una serie de datos existente, eliminar una serie de datos existentes, configurar cómo se mostrarán los datos de las celdas vacías o ocultas, subir y bajar el orden de las series de datos y editar las etiquetas del eje X. Ahora cambiaremos las etiquetas del eje horizontal. Para ello pulsaremos en editar. Seleccionamos el rango de celdas, en nuestro caso de B7 a E7 y finalmente pulsamos en Aceptar. Volvemos a pulsar en Aceptar. Otra forma de modificar un elemento es pulsando sobre el mismo. Una vez lo hemos seleccionado podremos modificar el mismo. Por ejemplo, en este caso vamos a modificar el título para que ponga Ventas por trimestre. Para finalizar pulsaremos en cualquier zona. También podemos utilizar el botón derecho del ratón para modificar algunos de los atributos de los elementos de nuestros gráficos. Una vez pulsado, nos aparecerá una serie de opciones y elegiremos la que queramos. Otra de las pestañas nos permitirá cambiar el tipo de gráfico. Para ello pulsaremos sobre la pestaña Cambiar tipo de gráfico y podremos elegir el que más se adapte a nuestras necesidades. Nosotros escogeremos el área 3D. Nosotros escogeremos el área 3D y pulsaremos Aceptar. También podemos mover el gráfico a otra ubicación. Para ello pulsaremos sobre la pestaña Mover gráfico y elegiremos la ubicación a donde lo queremos mover que tanto puede ser en una hoja de las que ya están creadas como en una nueva. Nosotros hemos elegido Hoja nueva y pulsamos sobre Aceptar. Y tenemos el resultado en una hoja nueva. ¡Gracias!